Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estoy con paz, muy tranquilo, trabajando, rehaciendo mi vida y recuperando el tiempo. ¿Ve a vaciar porque dice que todavía le debe un dinero? ¿Cómo va ese asunto? Ese tema yo pienso que no es de mi... no es para mí, ya los abogados lo están viendo. No, hay bonitos recuerdos. ¿Le ha seguido viendo a lo mejor en Twitter porque también sigue subiendo fotos en bikini? No, no, para nada. ¿Cuál es? Ya vemos otros bikinis. ¿Cuál es? Un poco desconcertados al principio, pero muy contentos porque ya tienen a su papá de tiempo completo. No creo que se atrevieran, era muy brava la anterior. ¿Sí era muy celosa? Sí, muy celosa. No quiero hablar mal de la señora, no tengo tampoco nada bueno que decir. Abogador fue Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.